Ponte, ponte pa' lo tuyo, pa' lo tuyo Ay que me enteré, un polola que Lela le dijo ayer Que cuando diciendo cositas malas de mi amique A mi qué, si con mi fe, yo cruzo montañas y con mi H Agrobo tu lengua, la meto en la olla y que se consume Así que ponte pa' lo tuyo, si lo que pinta es el talento Aguántate que tú no es nada, falta mucho con demasiado Tú no vuelvas con fuego, no piquen lo que el pollo Porque presiento que el día de darte con todo está casi llegando Y tú es lo mismo y yo gozando Y tú es lo mismo y yo triunfando Acabando con la quinta y con los manos